Interesante la exclusiva que te aventaste, Faldi Yudo. A ver, a ver, a ver, a ver. Platícamelo todo. Pues aquí te lo platico todo. Resulta que ayer me llega información de que se está preparando una nueva serie para VIX. Ya ves que andan ahí muy activos preparando nuevas cosas para esa plataforma. Y vamos a empezar por quién es el productor. O sea, que de repente sí vi que se escandalizaron mucho así de... ¿Qué? ¿Pero cómo es esto? ¿Posible, no? Es Epigmenio Ibarra quien va a producir esta serie. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas. Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra. El Epigmenio que yo conozco. El de Argos. El mismo. El contestatario. El que hablaba de sus telenovelas, de lo mal que era Televisa, de lo podrido que estaba Televisa, de lo que Televisa para él era lo peor del mundo mundial. De él estamos hablando. Ese mero. Ese mero. No hay otro. El Epigmenio Ibarra. ¿Él es el productor de esta telenovela o serie? Es una serie que se va a llamar Fama y ahí va a tener pues Andrés Palacios, me imagino que pues va a ser el protagonista porque Andrés Palacios es, habitualmente es lo que hace, no ser el protagonista de las historias. va a estar por ahí también Alejandra Barros y este, acá en exclusiva, esta sí me la guardé para acá para el programa, adivina quién va a ser la protagonista. A ver, ¿quién? A ver, ¿quién? Nada más, nada menos que Erendira Ibarra, que es hija también del productor, que es muy buena actriz. Yo creo que la ubica por las apariciones. Erendira es un, yo tuve la oportunidad de platicar con ella cuando eso las apareció, aparte es inteligentísima, cultísima, ahora ya es una actriz internacional, acuérdate que participó también en series y en películas de gringas. Ajá, entonces, oye, entonces Erendira Ibarra regresaría, pero ahora como protagonista con Andrés Palacios. Así mismo, y pues para los que me están, para los que se preguntan, ¿cómo que Eping Menio Ibarra con Televisa? Pues me contaban que le vendió, le vendió Argos a Televisa y ahora le está como productor independiente. De hecho, Juana la Virgen se está grabando en los estudios de Argos, porque ahora le pertenecen a Televisa. Y entonces Eping Menio, como productor independiente, va a producir esta serie para VIX. Ay, no, espérate, hay mucha información, ay, no, ya me va a dar algo, espérate. Esto es demasiada información en tan poco tiempo, tenemos que, a ver, analizarla toda. ¿Me estás diciendo que entonces Argos se vendió, la compañía Argos y los estudios de Argos están vendidos para Televisa? ¿Se vendieron a Televisa? Así mismo, ahí se está grabando Juana la Virgen. Que yo cuando veía las historias decía, yo conozco esos estudios, yo los conozco. Y ahora me dicen, no, es que ya le pertenecen a Televisa. Y entonces Eping Menio Ibarra se vuelve productor independiente y va a producir, para Televisa, va a producir esta serie de la que estamos hablando en exclusiva, protagonizada por Eréndira Ibarra, que lo estamos diciendo en exclusiva, porque yo sé que muchos espacios nos retoman, lo cual agradezco de todo corazón. Y también van tres palacios, va Alejandra Barros, me dijiste, ¿verdad? Alejandra Barros, sí, como parte de este lenguaje. Entonces, esto suena interesantísimo, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que yo esto de, de, esta supuesta relación de Eping Menio con Televisa, se venía diciendo, era un secreto a voces desde hace 15, 20 años. O sea, desde hace muchos años, cuando él, él hacía cosas para Cadena 3, que en Cadena 3 hizo la desaparición, infames, trampas del deseo, se decía mucho que había dinero de Televisa en, en, en su empresa. Y ahora da la casualidad de que la vende a Televisa, entonces es como de, mmm, entonces todo lo que se dijo muchos años era verdad. De alguna manera, Eping Menio mantenía una postura muy, hay que recordar desde dónde viene Eping Menio Ibarra. Eping Menio Ibarra fue un corresponsal de guerra, fue un periodista de guerra. Fue conocido acá. Sí, periodista de guerra, ¿no? Y muy famoso en, 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 en muchos años. Y luego empieza a hacer producciones que rompieron el molde. Porque cuando había un molde de, de lo creativo en, en, en la televisión mexicana, de, de, si tu María la del barrio, de que si tu María y Meche, que tus cosas así, que si los reyes son lloran, llega él y, y a través de historias como la, la primera que fue nada personal, que rompe con todo, rompe con toda la estructura, porque, porque aparte estaban a dos años de que habían matado al candidato a la presidencia de la república, que era Colosio. Y el primer capítulo te habla de la muerte de un candidato a la presidencia de la república. Entonces, imagínate todo lo que esto, lo que esto involucró, nuevo lenguaje, nueva forma de presentar las escenas, revolucionó. Eping Menio Ibarra fue muy revolucionario en lo que presentó en Televisión Azteca. Por eso es la sorpresa, porque, porque yo recuerdo que en muchas de sus telenovelas hacían como cierto desdén a Televisa y hacían cierto señalamiento de que en Televisa era corrupción, que en Televisa era Telerrisa, que, que, que era para gente con, con, con menos pensamiento. Todo eso decían, y ahora es, estoy ahí, ¿cómo? Incluso, incluso, incluso Eréndira, ¿no? En algunas entrevistas decían, ¿no? El, la empresa donde yo no trabajaría sería en Televisa. Y ahora es la protagonista. O sea, esto me recuerda mucho a Horacio Villalobos, ¿no? Que ahorita lo hemos comentado, o sea, ha ido con el tiempo un poco contradiciendo con su discurso, ha ido cambiando el discurso, lo cual, bueno, obviamente, las ideas no son la perpetuidad, pero tampoco podemos no dejar de, no dejar pasar esto por la, por, por este, como si fuera normal. Es decir, al final tenemos como, tenemos esta responsabilidad de analizar los pasos que da todo mundo, y entonces aquí estamos analizando de los pasos que está dando tanto Eréndira Ibarra como Epicmenio. A mí Epicmenio me cae muy bien, y a mí Epicmenio me parece un tipo talentosísimo, y se lo he dicho, y desde hace años nos seguimos en redes sociales, este, porque si hay como la ven a mí mucha gente me sigue en las redes sociales Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocerlo acá él vino a hacer como una tipo conferencia, no, no era conferencia ¿cómo que le llamas? Conversatorio un conversatorio sobre la televisión, las formas en que él produce ¿no? Cómo él apuesta por historias reales, cómo estas historias están muy bien fundamentadas en investigación, porque es lo que hace, que su esposa es la que se encarga de escribir, Verónica Velasco Exacto, entonces tuve la oportunidad también ahí le expresé toda mi admiración por lo que hacía pasó de todo pasó de todo, cosas buenas cosas malas, pero fue interesante conocerlo Es que mira aparte estamos hablando sí de alguien que yo también lo admiro porque ha hecho proyectos muy interesantes como Infames, como este las trampas de un alucinaba, fortuna que ahí estaba Andrés Andrés era su frota Ajá, mirada de mujer, nada personal, había en el espejo demasiado corazón Este, el señor de los cielos que hasta hasta la segunda temporada era muy buena La doña, fue de él también ¿no? La patrona también Imagínate, o sea, novelones Sí, o sea, y siempre se ha movido entre el melodrama clásico como la patrona, como lo revolucionario, como las Aparicio, o sea, las Aparicio era una trenovela con una temática muy distinta, infames, desde palacio de gobierno, ay guau, me sorprende mucho, pero mira, nada es para siempre y también las posturas no son para siempre Pueden cambiar, tal es el caso de Eréndira Ahora, seguramente será un muy buen proyecto A mí me encanta que Andrés esté ahí Este, porque creo que a Andrés Argos le saca su mejor lado como actor Y eso es padre Entonces creo que está llegando a un lugar chilo para él Y que seguramente veremos que hará cosas interesantes Ay Dios mío, yo siento que ya Mira que, por ejemplo, el Señor Acero, ¿no? Señor Acero era de Big Menio, ¿no? Ajá, sí, también ahí estaba, ¿no? Andrés Andrés Palacios, y es uno de sus mejores personajes Oye, mira, tenemos este mensaje desde hace rato en pantalla, María Gallo, que nos envía euros y nos dice Horacio Pancheri estará en Papás por Conveniencia Yeah Horacio Pancheri estará en pantalla, María Gallo, que nos envía euros